Muy buenas gente, soy Yedic. Seguimos con la beta del Gears of War 4 con el modo Coop TDM. Vamos a grabar otra sesión matando bots. Espero que no me maten mucho, ya que estos malditos bastardos tienen mucha puntería. ¡Listo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Los estudiantes! ¡Estoy listo! ¡Estoy llorando! ¡Los estudiantes! ¡Vale! ¡Los estudiantes! Veo como se movía. Cuidado. Me mató el otro. Me mató el otro. Solo queda ese. No creo que llegue. Se lo van a cargar. Creo que sé dónde está. Se ha metido en el camión. Porque se ha cogido la Voltock. Deja a mi amigo en paz. Aún no ha cerrado uno. Bueno. No está mal. Me lleva siete. Estaban muchas veces por el suelo. Estos cabrones tienen una puntería. Vamos a por el Bunshut. Ya veréis como hay un bot que tiene la misma idea que yo. Malditos bots. De la manera más rápida de llegar al Bunshut. Y ya me estaban disparando. Estaban. 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 Cuidado. Cuidado. Cuidado, si me pillan por el flanco estoy muerto. Vale. Ah, veo que estéis allí. Cuidado. Nooo. Ups, muerto. Lástimo. He intentado hacerle la patada. Cuidado. Vamos por allá. Ese punzote está a punto de aparecer. Ya lo tiene uno de mi equipo. Vamos a coger las granadas. Queda uno allí. Me lo cacé. 14-2. Nada estaba mal al final. No han puesto demasiada resistencia. Control de armas. Sigo votando por Harbour. Es uno de los mapas que menos vota la gente. Mira, parece que esta vez sí que va a tocar. Hay cuatro votos ya ahí. Y somos cinco jugadores, así que... Como veis ya no tengo cartas o lo que sea para reclamar la recompensa. Sí. Sirven para subir nivel. Básicamente una vez alcanzas el 20 en la beta ya no sirven para nada. Pero bueno. Pero ya las iba gastando. Se alcanza rápido el nivel 20 en la beta. Las partidas son bastante rápidas y dan bastante experiencia y sobre todo si cumples lo de la recompensa. Bueno, a ver qué sale aquí. Arco y drop shot. Vamos a la zona del arco. Que sientes más la posición elevada. Más pasillos. Más fácil. De defender. Que hay bajo que te pueden dar desde arriba. Vemos... Que vienen dos. Vamos a replegar. Vale. Hay uno ahí de los monstruos. No veo a nadie por aquí. Vamos a sacar el arco. Vamos a ir. Vamos a ir. Cuidado, que se está liando mucho ahí. Vale. Cuidado. Que quedan dos. Amigo. Y se murieron. Bueno, ahí va la primera ronda. Me he llevado a cuatro. Hay dos bots en mi equipo y uno se ha llevado a tres. Vamos a intentar pillar el longshot, el sniper. Aunque yo os digo matar bots es difícil con ese arma, ya que se mueven bastante. Vamos a ver. Creo que tienen la misma idea que yo los malditos bots. Vale. Vale. He tumbado a uno, a ver si lo podéis rematar. Arriba. Había venido. Lo había radiado. Gracias. Mmm, voy a pillar el dropshot. Y vamos a una posición en la que podamos verlo, si no estemos tan expuestos desde ahí abajo. ¿Cómo puede ser que no me lo haya cargado? Si he tirado ahí muy cerca el tiro, pero venían esos dos. Qué cosa más rara. ¿Veis como no es fácil darlas? Es más fácil con las recortadas. ¡Blanca! Mmm, granadas explosivas... ¡Veo a ti! ¡Veo a ti! Ahora, las voy. Acabamos de cerrar a uno. No veo nada. Bueno, otra partida sencilla y ahora toca Foundation. Así habremos jugado en las tres. Ya se han acabado los votos. Upselected. Bien. Vamos a jugar una partida en cada mapa en el modo KaopTDB para finiquitar la sesión. Y con esto subiré el segundo vídeo de este modo y ya no subiré más porque básicamente es el Team Deathmatch, pero contra bots y ya habéis visto cómo se mueven y cómo piensan. Estos bots no fallan los tiros, pero cuando ves que no van con la recortada te tiras a por ellos y les sueltas en toda la boca. Cuidado con la motosierra porque si no los pillas a la primera te pueden encerrar. No es la primera vez que me pasa. Un shot abajo. Vamos a por él. Ya veréis como los bots tienen la misma idea. Eh, he visto. Lo he visto con esa idea, sabes que claro, esta barra de A no podía salir. Que rápido ha cargado y que rápido ha disparado. Cuidado que le queda una bala, si no me equivoco. ¡Eh! Me acabo de salvar. Ha aparecido el Bullshot, si. A ver si me puedo hacer con él. Eh, ahí hay uno ahí. Cuidado. Cuidado. Me ha pillado recargando. Le ejecutan y todo. Ese Bullshot tiene que estar a punto de aparecer porque he gastado las dos balas. Así que vamos a dirigirnos hacia él. De una posición en la que... Y hemos ganado. Sí señor. Me he palmado una vez. Ah, no. Dos. Pero me llevaba nueve. Dos. Ah, sí. Cuando me han rodeado al principio y esa última ahí por tirarme un poco por donde iban a salir. Vamos a por el Dropshot. Y si lo cogemos... No podéis arriesgar mucho con los bots. Ya que... Tiene mucha putería, eh. Vale. ¿Han tirado una granada? No... Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Cuidado por ese centro. ¡El Casi cae He fallado los dos tiros. He fallado los dos tiros y me he comido la motosierra. Bueno, pues nada. 13 de 5. Como veis hay que tener cuidado. A ver, no suponen demasiada dificultad, pero como el equipo sea un poco malo, te pueden poner en apuros a veces. Bueno, hasta aquí la última sesión del modo COP TDM. Y con esto finiquitamos las sesiones del Geese of War 4 beta. Espero que os hayan gustado los vídeos. Nos vemos por el canal. Hasta otra.